Solo hay, aquí hay sal amigos Un besito de noche, a veces la luna me colesté Decirte sola en este mundo, cantando un amor perdido por un error Decirte sola en este mundo, cantando un amor perdido por un error Un besito de vez por el mundo entero, dígame amor que yo lo sigo criando Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Decirte sola en este mundo, cantando un amor perdido por un error Que con la luna tengo que planificar Quiero que la luna eléctrica, mi amorcito, que si tuve su cama siempre vivir Quiero que la luna eléctrica, mi amorcito, que si tuve su cama puede vivir Dile que tuve una buena luna, que aún no sigo queriendo Agua bella Y con las palmitas arriba Luna bonita que va por el mundo entero, dígame amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo, dile que mi corazón va a quitar por él Quiero que la luna le diga a mi amor que sigo Que si no te soltando podré vivir Y con mi novedad, yo voy por todo el Perú ¡Aguanpella! ¿Cómo está lindísima gente de Chicama? Yo soy Marín y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes Quiero ver a todos con las mamitas arriba ¡Todo! La gente de atrás Moviendo bien las caderas, mueve el ritmo del compás Ahora con agua bella, sé que tú te divertirás Moviendo bien las caderas, mueve el ritmo del compás Ahora con agua bella, tú te divertirás Y en este es el respiro original de Agua Bella Yo voy a buscarme, mi amor ¿Dónde estás? Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuelve mis penas Un buen amor que me ame Y que me consuelve mis penas Yo voy a buscarme, mi amor Un buen amor que comprenda Que me regalo una rosa Que me regale una rosa Que me bebé un Attorney Que me ame, que me quiera, que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor Y yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor que me quieras Y yo quiero encontrar un bello amor, agua, bella, sol y luna Y yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame, que me consuelva en mis penas Un buen amor que me ame, que me consuelva en mis penas Y yo quiero encontrar un bello amor, que me consuelva en mis penas Un buen amor que me consuelva en mis penas Y yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor que me consuelva en mis penas Y yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor que me consuelva en mis penas Y yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor, un buen amor Muchas gracias Y como es mi gente linda de Chicaba No escuches nada Seguimos bailando, seguimos gozando Con agua, con agua Así es Salto Y para todo el Perú Agua, bella Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que él me engaña, que su pelo me atormenta Que él me engaña, que su pelo me atormenta Quisiera borrar de mi alma Los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo Carryme, que suelo Estos para ti, Chicaba Agua, bella Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compañeros Arrancarte en mi recuerdo los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Fuiste en mi alma, mi cariño consentido Fuiste en mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Y me siento muy muy feliz y contenta de estar aquí Por primera vez en Chicama Y espero que la estén pasando muy muy bonito Con agua Más fuerte Con agua Solo hay una Amigo Ya no tú me estás Amiga ¡Ve ya! Sí, ahora que canto a ti Escúchame Amigo ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo Deja de beber Escucha mis palabras Y así lo olvidarás Esa mujer Nunca te amó Esa mujer Siempre te engañó Y se me olaba de ti Para donde se esquería Y te besaba Y no te queré Y se me olaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba Y que no te queré Olvida al amigo No debes recordarla Mejor ser olvidarla Y así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor ser olvidarla Y así será mejor Amar Chor, chor Con agua ¡Ve ya! ¿Quién sube para ti? ¡Escucha! Sí ¡Sí! Sí Yo sabía que tu amor era mentira, que tu beso era falso, que no se jodecía Cómo has engañado mi cariño, que era tan puro y sin fervor Que siempre te bendó mi pasión, como la locura de tu corazón No quiero verte mal, vértete mirando, porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más Estoy segura que sin ti, sería muy feliz, porque fuiste para mí, un engaño más Yo era formal, yo era bien, con agua bella Tengo una tela muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón Acá en el instante me iba a recordar, no sé, 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 no sé Yo soy mi amor, con agua bella, sin sus heridas ¿Me dejó cuanto más yo lo quería? Lo que no sonに事�� 1,2,3,3,3,3,4,3,4,6,0g1,2,3,3,3,5,2,3,5,3,5,3, 3,4,3,4,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,3,4,0x3,3,3,4,3,3,3,2,3,2,3ade Mayor, ¡Bella! ¡Sólo hay una! ¡Hola amigos de Chicama! ¿Cómo están? ¡No escuché nada! ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Nancy Lagarotinha, muy contenta de estar acá nuevamente en Chicama Y yo quiero darles la bienvenida a nombre de Castillo Producciones y todas las chicas ¡Pero ahora sí quiero ver la alegría! ¿Dónde está la alegría? ¡Todos con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Esto es para ti Chicama! ¡Con mucho agua! ¡Bella! ¡Suscríbete! 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 Y en su corazón los quiero mucho, gracias Baila con el pasito de Agua Bella Cuando vayas a bailar no te olvidarás Dime por qué tienes que bailar este pasito Dime por qué tienes que bailar este pasito Pasito tu tu Pasito tu tu Pasito tu tu Pasito cuntú, pasito cuntú, pasito cuntú, pasito cuntú, pasito cuntú Y seguimos González bailando, ¡sí! ¡Suscríbete! Pasito cuntú, pasito cuntú, pasito cuntú Y todos, todos a bailar con el pasito cuntú Y todos, todos a bailar con el pasito cuntú, pasito cuntú Que meten a mí, que meten a mí, que meten a mí, pasito cuntú Que meten a mí, que meten a mí, que meten a mí, pasito cuntú Escucha tu grupo, José Castillo, Agua ¡Bella! Música ¿Dónde están las fuertes palmas? Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Ah, sí, que meten a mí, que meten a mí, que meten a mí, pasita cuntú ¡Agua bella! ¡Agua bella! Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres, me responde si yo no Olvidemos lo pasado, lo que recorre Que si hay tantas cosas malas, una buena que quedará Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo, el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí Locito del cielo, cariñito para mí Si me dices no, si me dices no No siento mi alma, pero yo me quiero a ti Mi amor, solo quiero que respondas He venido a decirte dos palabras, dos palabras, quiero hablarte con la mano y el corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento no hay juego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que tú me quieres, me responde si yo no Olvidemos lo pasado, lo que recorre Si hay tantas cosas malas, una buena que quedará Y aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo, como Dios quiere al mundo Y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí, si me dices sí Locito del cielo, cariñito para mí Si me dices no, si me dices no Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Lo siento en el alma, pero yo me quiero a ti Y para todo el Perú, ¡Aguan bella! Y las manitas arriba Solita estoy, no tengo amor Amor es tu bebé y se acabó Algo que quería que un día se me echó Dejando mi alma, junto al dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para olvidar nuestras penas de amor Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Y con las palmitas arriba ¡Chicama! 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 ¡Safor rico! ¡Safor rico! ¡Safor rico! Un sueñito estoy, no tengo amor Amor, estuve aquí, se acabó ¿De qué quería? Ya siendo yo Dejando en mi alma Un cruel dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un sueñito quisiera ser Para alumnarte por donde va Un lucerito quisiera ser Para alumnarte por donde va Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Música 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 Aura Marcial, Coti y para las gatitas de San Juan Velasco de Cartabio Con mucho cariño para ellas Y también para segundo Rafael, César, Joel, Cristian, Willy y Giovanna Ajá Un saludo para Miriam Para Jung Y para Baria Ajá Para la gente de Lima Y este es el seguimiento original De Agua Bella Música Música En ti, mi amor, de mi alma Hasta cuando sufriendo Yo estaré por tu cariño Esperando tu regreso Si sabes que yo te quiero Y hasta morir prefiero Al saber que te he perdido Al mirar que no eres mío Estoy rogando al cielo Estoy rogando al cielo Tenerte pronto Aquí en mi vida Tomarte de mis ojos Y acariciarte Para adorarte Llorar, llorar, llorar Llorar es mi consuelo A este día Que tú serás mío Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día Que tú serás mío Yo no quisiera dejar de ser Quisiera de cuánto te quiero De amor Agua Bella Música Hoy quiero recordar Nuestro pasado Hoy quiero revivir Nuestro y vivimos Aquellas horas Que vivimos tan felices Aquellas horas Aquellas horas Inolvidables De los dos Aquellas horas Que vivimos tan felices Aquellas horas Inolvidables Inolvidables De los dos Con tu recuerdo He vivido eternamente En mi nostalgia En mi nostalgia He llorado Por tu amor Yo Te ruego Que tu alma Vuelvas a mi lado Vuelvas a mi lado Porque nacimos Los dos Para ti Te ruego Que vuelvas a mi lado Porque nacimos Porque nacimos Los dos Para morir Y cada uno A lo segundo El amor Quiero ser más Por ti Y nos Agua ¡Ven ya! Música Cada día Que pasa Cada hora Un minuto Yo siento Que te amo Que te amo Mucho más No hay que hacer Mi tiempo Ni santo En ningún Técnico Y que impide Que te diga Te quiero Te quiero Que impide Que te diga Te quiero Te quiero Amor Te amo De verdad Con el alma Yo te adoro Te amo Te amo Con sinceridad Y más Que mi vida Te amo Por eso Es que del mundo No habrá De nada Ni nadie De impide Que te diga Te quiero Te quiero Por eso Es que en el mundo No habrá Nada Ni nadie Es que el Que te diga Te quiero Te quiero Que yo Yo te quiero Mucho amor Agua ¡Ven ya! ¡Ven ya! Y esto es para ti Gonzalo Agua ¡Ven ya! Con ayunas Para la familia Álvarez Allá en Chiclín Agua De verdad No yo voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Agua De verdad No yo voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Yo no he querido Con el corazón Eres en mi alma Mi primer amor Yo no he querido Con el corazón Eres en mi alma Mi primer amor Por el corazón Por el Amazonas Yo salgo a pasear En sus aguas bellas Me pongo a llorar Por el Amazonas Yo salgo a pasear En sus aguas bellas Me pongo a llorar Esos sentimientos Esos sentimientos Que me hacen pensar Porque mi cariño Solo va a quedar Esos sentimientos Que me hacen pensar Porque mi cariño Solo va a quedar Y si tú me dejes Sin retoqueiré Y si tú me dejes Sin retoqueiré Anda en la tumba Me has de encontrar Y recuerda Agua Bella Con ayuda Y con las palmitas Arriba 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 Agua de veneno Yo voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Agua de veneno Yo voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Yo no he querido Con el corazón Eres en mi alma Mi primer amor Yo no he querido Con el corazón Eres en mi alma Mi primer amor Por el Amazonas En sus aguas bellas En sus aguas bellas Me pongo a llorar Por el Amazonas En sus aguas bellas En sus aguas bellas Porque mi cariño Porque mi cariño Este amor Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor No obligaron a olvidar Y las leyes del amor No obligaron a olvidar Y las leyes del amor Este amor llena de espero Ni valor para olvidar Este amor llena de espero Ni valor para olvidar Se capricho es tu castigo Mi condeno se acabó Se capricho es tu castigo Mi condeno se acabó Para la señora Mirita Sánchez Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Si me queda tu camino Otro amor te encontrarás Si me queda tu camino Otro amor te encontrarás Otro amor que te comprenda Y te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y te haga muy feliz Y recuerda chicar Agua Bellas Solo ayuda Esto es para ti Chicama Agua Bellas ¿Quién no daría adiós Porque te quieres Que no daría adiós Por repederte Que no daría adiós Porque me quieras Que no daría adiós Por ser tu dueña Mucho inmensablemente Por olvidarte Pero mientras lo intento Yo más te quiero Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando Yo más te quiero Mejor No puedo Agua ¡Bella! ¡Bella! Que no daría adiós Porque te quiero Que no daría adiós Por repederte Que no daría adiós Porque me quieras Que no daría adiós Por ser tu dueña Mucho inmensablemente Por olvidarte Pero mientras lo intento Yo más te quiero Este cariño loco Me está matando La llama de tu amor Me está quemando La llama de tu amor Me está quemando La llama de tu amor Me está quemando Música Que no daría adiós La llama de tu amor Me está quemando Música Que no daría adiós Que no daría adiós A ver, Evelyn Y ahora quiero que todo Chicama repita este coro que dice así ¡Vamos! Y ahora quiero Y ahora quiero ¡Jaja! Sigue queriendo ¡Ajá! Quiero que toda linda gente se ponga alegre Todos con las manos arriba ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manos! ¡Así! ¡Ajá! Quisiera amarte y estrecharte fuerte menos entre mis brazos ¡Te sigo amando! ¡Ay! 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 ¡Ay amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ay! Ay, ay, amor, 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 te sigo amando Ay, ay, amor, te creo, amor, vuelve a mi lado A olvidar escribir mi corazón Y ahora no puedo reírse de ti, mi amor No sé lo que tú me has hecho para amarte tanto y tanto No sé lo que tú me has hecho, solo sé que yo te extraño Quisiera amarte, quédate, cuéntenme, cuéntenme un prato Para que sepas que con ti te quiero tanto No sé lo que tú me has hecho para amarte tanto y tanto No sé lo que tú me has hecho, solo sé que yo te extraño Quisiera amarte, quédate, cuéntenme, cuéntenme un prato Para que sepas que con ti te quiero tanto Ay, ay, amor, 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 te sigo amando Ay, ay, amor, 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 sigo esperando Ay, ay, amor, 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 te sigo amando Ay, ay, amor, que bueno, amor, vuelve a mi lado Amor, bella Ahora sí Y ahora quiero que todo Chicama goce con este coro que dice así Ay, me olvidé Y ahora quiero que todo Chicama repite este coro que dice así Mayón Uy, ¿qué pasó? Eso fue la emoción, Nancy Claro que sí, las chicas estamos emocionadas de estar con la lina gente de Chicama Realmente estamos emocionadísimas de ver chicos tan guapos Ahora sí Ahora sí Y ahora quiero que todo Chicama repite este coro que dice así Agua Bella Agua Bella Están gozando con tu grupo Agua Bella Todos los esperaban y ahora bailas con Agua Bella Agua Bella Están gozando con tu grupo Agua Bella Todos los esperaban y ahora bailas con Agua Bella Si Si Así Ahora sí Ahora sí viene Cuatro Pidas Agua Bella Agua Bella Agua Bella Me duele el alma el dejarte cariñito Me duele el alma pero te lo pude para ti Es lo más triste dejar de que se fiel Pero me voy aunque me duele el corazón Es lo más triste dejar de que se fiel Pero me voy aunque me duele el corazón Ojasos negros embusteros embusteros Los que me hicieron llorar y van llorar Ojasos negros hechiceros hechiceros Me han embrujado para quererlos más y más Si Dios me hubiera dado cuatro cuatro vidas Las cuatro vidas serían para ti O si pudieras arrancar las vidas de ya Las que te quiera aunque tanto sea para ti Me duele el alma el dejarte cariñito Me duele el alma el dejarte cariñito Me duele el alma pero te lo pude para ti Es lo más triste dejar de que se fiel Pero me voy aunque me duele el corazón Es lo más triste dejar de que se fiel Es lo más triste dejar de que se fiel Pero me voy aunque me duele el corazón Ojasos negros embusteros embusteros Los que me hicieron llorar y van llorar Ojasos negros hechiceros hechiceros Me han embrujado para quererlos más y más Si Dios me hubiera dado cuatro cuatro vidas Las cuatro vidas serían para ti O si pudieras arrancar las vidas de ya Las vidas irán aunque tanto sea para ti O si pudieras arrancar las mil estrellas Las mil te dieras aunque tenga que partir Prometemos hacer lo mejor para la próxima ¡Ambra! ¡Bella! 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 Y ahora que estoy aquí Yo tengo los valorados Perdóname estas palabras Yo quiero decirte mi amor Yo quiero decirte mi amor Que mi corazón me extraña ¡Bella! 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 Hablando de mi alma enamoraba Cuando escucho tu silbo El corazón se me agita Y palpita, palpita Escuchando tu silbo Y palpita, palpita Escuchando tu silbo Y con el silbido Por todo el Perú ¡Agua bella! Y ahora sí, todos con las manos arriba Y sigue, sigue, sigue la ola de agua ¡Bella! No escuché nada, ¿qué pasó? Y sigue, sigue, sigue la ola de agua ¡Bella! Y sigue, sigue, sigue la ola de agua ¡Bella! ¡Eso! ¡Agua bella! Sí, sí, sí Salud, salud, compadrita Salud, salud, compadrita Básenme el vaso, le dan cerveza La rica chicha, cuando es de cal Por ser el día de tu santa Con agua verde, me gusta Hay que brindar y comenzar Y sin el salón, una copa fiel Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino le conceda Buena salud y prosperidad Hay que brindar y comenzar Y sin el salón, una copa fiel Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino le conceda Buena salud y prosperidad ¡Y esto es para ti, su cama! Como a coquiro goza Fíbele con emoción Bézgatame con la cara Báilamos su descanse Como a coquiro goza Fíbele con emoción Fíbele con emoción Bézgatame con la cara Báilamos su descanse Salud, salud, comadrita, salud, salud, comadrita Pasejo y pa' su trigo en cerveza, la rica chicha pa' festejar Por ser el día de tu santo, con agua verde hay que gustar Hay que brindar con el santo, de ser el sabor, de compadrita De sus amigos le desea felicidades en el hogar Y que el divino le conceda buena salud y prosperidad Hay que brindar con el santo, de ser el sabor, de compadrita De sus amigos le desea felicidades en el hogar Y que el divino le conceda buena salud y prosperidad ¡Rico, rico! Con mi voz quiero pasar y ver con emoción Se está cambiando con la cara, queremos descansar Con mi voz quiero pasar y ver con la cara, queremos descansar Con mi voz quiero pasar y ver con emoción Se está cambiando con la cara, queremos descansar Con mi voz quiero pasar y ver con emoción Se está cambiando con la cara, queremos descansar ¡Ajá! ¡Qué rico! Las manos arriba, con las manos arriba ¡Hey, hey! Con las manos arriba ¡Hey, hey! Con las manos arriba ¡Hey, hey! Con las manos arriba ¡Así! ¡Ajá! ¡Bellán, solo ayuda! ¡Ajá! No sé si has leído en mis ojos Las anillas que tengo No sé si has leído en mi foco Las anillas que tengo bien De noche ya casi no duermo Y eso me hace feliz Sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida ayer Yo sé que este amor es prohibido Que tarde a tu vida ayer Sé que beso tus labios Y eso me hace feliz Amor, mi gran amor Llega este tarde a tu vida Mi pobre corazón Y ahora en feliz tu vida Amor, mi dulce amor Amor, mi dulce amor Sí, sí Y esto es Y para todo el Perú ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Agua bella! No sé si has laído en mis ojos, las pancias de tuyo de mí No sé si has laído en mis ojos, las ansias que tengo de mí No llegas y no duermas, y eso me hace infeliz Yo sé que este amor es prohibido, que tarda tu vida a ti Yo sé que este amor es prohibido, que tarda tu vida a ti Solo que beso tus lápidos, y eso me hace infeliz Amor, mi gran amor, llegas y no duermas Mi pobre corazón, lloré feliz, su juventud Amor, mi dulce amor ¡Sí! Ahí estuvo mi dulce amor Perú, tu grupo Agua Bella No había podido olvidarte, palma de la alma mía No había podido olvidarte, palma de la alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Ay, palma de la alma mía 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 Haciendo caso a tus promesas, se dispararon mis tristezas Haciendo casi a tus promesas, se han disipado a mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 ¿Qué es para ti, Chitama? ¡Báilalo! En el 2001 ¡Agua, bella! ¡Siempre contigo! Con el loco ¡Sí! ¡Chapulín! Haciendo casi a tus promesas, se han disipado a mis tristezas Haciendo casi a tus promesas, se han disipado a mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Ay, paloma del alma mía 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 Y ahora quiero que todo Chicana me devuelve su alegría Todos saltando, 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 saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Eso! Saludos para Carles, Álvarez, Copo y Winnie Y seguimos bailando y gozando Pero también con agua bella Para César, Rolo, Marlo, Rafa, Helen y Nanti Ay, rebañito, rabanito, rabanito Ay, rebañito, rabanito, rabanito Si tú me quieres, dime sí o dímelo Ay, rebañito, rabanito, rabanito Ay, rebañito, rabanito, rabanito No me olvides, rabanito, rabanito No me olvides, rabanito, rabanito Y tú, Chicana, con las palmitas arriba Sí, 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 sí Yo para qué quiero la vida, amorcito Yo para qué quiero la vida, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Y seguimos bailando Sí Linda vida enamorada, dando gozo a mi corazón Al camote bien abrazado en la noche de mi ilusión Amixcadito, rabanito, rabanito, rabanito Ay, mis curis que hemos de pasar Ay, muy felices de mi bebé Que camote que tengo yo Ay, 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 ay Que camote que tengo yo Ay, 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 ay No me importa salir casada Aunque todos digan que no Al camote bien preparado Aunque cortelo como yo Que mi florita te dejere Mi taita y cura no es pasar Que linda parra que hemos de hacer Que linda parra que hemos de hacer Ayer y yo se que hemos de sentar Luz y la fiesta Luz y la fiesta Luz y la fiesta Linda vida enamorada, dando gozo a mi corazón Al camote bien abrazado en la noche de mi ilusión Amixcadito, rabanito, 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 rabanito Que camote que tengo yo Ay, 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 ay Que camote que tengo yo Ay, 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 ay No me importa salir casada Aunque todos digan que no Al camote bien preparado Aunque cortelo como yo Que mi florita te dejere Mi taita y cura no es pasar Que linda parra que hemos de hacer Ayer y chucha que hemos de sentar A ver, ¿dónde está mi linda gente de Chicano? Con las manos arriba todos Y hombres y mujeres con las manos arriba 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 Y que siga la música A ver, ¿dónde está mianta? Dere, ¿dónde está mi linda gente de Chicano? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti en vos? ¡Agua! ¡Bella! Un saludo para Betsy, Erika, Glenda y Oriana Solo por quererte a ti Estoy llorando Solo por quererte a ti Me ahogo en llano Solo por quererte a ti Me ahogo en llano Es saber que eres mío Y me devolverte a ver Solo por quererte a ti Me ahogo en llano Es saber que no eres mío Y me devolverte a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué me ilusioné Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuya Olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que te amé Ya sea la próxima Chicana, muchas gracias Chao, para el personal de la estación de mi tape, ahí en Chicana Olvida que fui tuya, olvida que fui tuya Este es para ti, escúchame bien ¡Aguan, bella! Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Mi amor, mis días me dieron de querer Eternamente te amaría, mi amor ¡Aguan, bella! Si, 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 si Este es para ti, chica, vamos Gonzalo Yo tengo una pregunta, sí ¿Quién podría vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años se quisiera Mil años se quisiera, mil años se quisiera Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Te quiero mucho amor ¡A la pella por todo el Perú! ¡Y con Garcillo, producciones! ¡Norra de su amor, el chaturrin de Trujillo! 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 Fue aquella que se cruzó de nuestro dinero, aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue, el día que yo sepa quién nací, no, no sabes de lo que yo sería capaz ¿Qué es para ti, Chicama? ¡Báilalo! ¿Qué es para ti, Chicama? ¡Báilalo! Por nada del mundo, te olvidaré, por nada del mundo, te dejaré, porque en verdad te quiero No es un capricho, ni un poco tiempo, es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo, mi amor primero No es un capricho, ni un poco tiempo, es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo, mi amor primero Yo no te cambio por tu mente, ya, yo no te cambio por tu mente, ya, yo no te cambio por tu mente, material Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré ¡Esto es para ti! Y tú crees que eres mi rival ¡Agua bella solo ayuda! Tú eres mi rival Tú eres mi amiga Tú eres mi amiga Me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mi mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres la puta cosa Me merece el pelo Tú eres mi culpable Para que llorena Para que llorena Tu crees que eres mi alma Me iré sola Tú eres la culpa Para que llorena Para que llorena Para que llorena Para que llorena Tú eres mi alma Me iré sola Tú eres mi rival Tú eres la culpa Tú eres la culpa Tú eres la culpa De todas mis penas Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mi amiga Tú a mí me robaste la felicidad ¡No les salen las palmas!